¿Qué tal queridos amigos? Soy el Pastor Pablo Abram de la Ciudad de Córdoba, aquí en Argentina. Y en esta ocasión para extenderte una invitación, como cada año en el mes de octubre, y en esta ocasión, el día 6, 7 y 8 de octubre, vamos a estar teniendo el Congreso Anual de nuestro Ministerio bajo el lema Gracias. A lo largo de todos los años venimos desarrollando estos días de impartición de la Palabra y de exaltación a Dios, y queremos que tú seas parte de este tiempo tan precioso de Dios para con nuestra vida, así que queremos extenderte esta invitación a través de este medio, va a ser los días 6, 7 y 8 de octubre, aquí en la Ciudad de Córdoba, en nuestro auditorio, cito en calle Castro Barros, al 166 de la capital de nuestra provincia, y en esta ocasión vamos a tener la bendición, el privilegio de contar con hombres como el apóstol Aníbal Gione, el apóstol Alberto Gione, el apóstol Michael Buster, desde Chile, y quien te habla, que vamos a ser los encargados de impartir la Palabra y las disertaciones en cada taller y plenario. Así que sin más, solo quería dejarte esto, y si quieres ser parte, si quieres venir junto a algunas personas que te acompañan, solo tienes que escribir, aquí al pie de este video puedes dejar, y nos vamos a estar contactando contigo, nos dejas tus datos, tu casilla de mail, tu número de teléfono, tu dirección, y vamos a estar contactándonos contigo para contarte cómo puedes ser parte de este Congreso Gracia Córdoba 2017. Que Dios te bendiga y te vamos a estar esperando.